¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo este look que veis aquí en tonos azules y morados. Y bueno, pues es el primer vídeo que me da por subir oficialmente al canal. Y nada, espero que os interese y os quedéis a ver el vídeo. Como base de maquillaje, que ese trocito del vídeo no lo he grabado, he utilizado la Studio Fix Fluid de MAC en el tono NC15 con la esponjita anatómica de Cazcarra. Y como corrector el Pro Longwear NC15 de MAC también, que es de buena muestrecita. Y bueno, he utilizado estos productos que cubren bastante porque ahora mismo tengo algunos granitos y tal y bueno, necesitaba productos que los cubrieran. Y bueno, pues sin más os dejo con el look de ojos. Vamos allá con el look de ojos. Lo primero que voy a hacer es retirarme un poco el pelo para que no moleste. Y voy a utilizar la prebase de NYX. Aplico un poquito en el párpado. Y la extiendo con el dedo. Voy a utilizar la paleta de MAC. Bueno, vamos a empezar con la sombra Tilt con la brocha 239 de MAC. Y la voy a aplicar por todo el párpado móvil. Y con el mismo pincel pero con la punta en el párpado inferior arrastre las pestañas. Sin llegar al lagrimal. Ahora con una brocha de difuminar, esta es la 217 de Zoeva. Voy a coger la sombra nocturnel. Voy a aplicarla en lo que sería la uve externa y la cuenca. Difuminándola bien. Con un pincel de difuminar de pelo más suelto, este es el 224 de MAC. Voy a coger la sombra Deep Truth. Que es este azul de aquí. Y le voy a dar un toque encima de la nocturnel porque quiero que quede un morado más azulado que el que hay ahora mismo. Entonces le voy a dar un pequeño toque. Ya os digo, un poquito con este pincel de difuminar. Y vamos integrando ambos colores. Y con mucho cuidado también voy a darle un toque del azul a ras de las pestañas inferiores difuminando. En el último tercio también. Con la sombra vainilla mate, esta es la Foxy de la Naked 2. Voy a terminar de fundir los colores con el mismo pincel. Voy a difuminar un poco hacia el arco de la ceja para que no haya ningún corte. Y con esta de aquí, la Boticol o Boticol, voy a iluminar el arco de la ceja. Lo voy a bajar un poquito más hacia el lágrima. Y de nuevo con un pincel tipo boli, voy a iluminar el lágrima. Para delinear voy a utilizar el eyeliner en Hale de Maybelline. Es el Lastie en Drama. Con este pincelito de MAC, que es el 210, que es así muy finito. Vale, lo primero que voy a delinear es la línea de agua inferior, perdón, superior. La verdad es que este delineador me encanta para la línea de agua, aguanta un montón. Y no molesta en absoluto los ojos. Voy a pasar a delinear el párpado superior. Lo primero que voy a hacer es marcar la línea del rabillo. Quiero llevar un rabillo bastante bajo. Entonces me voy a colocar aquí el pincel. Y lo voy a llevar, digamos, hacia la ceja. Yo diría que más bajito de la ceja. Normalmente delinearía hacia la ceja, pero esta vez lo quiero hacer más recto. Entonces coloco aquí el pincel. Y marco una pequeña rayita por donde quiero hacer el delineado. Muy pequeñita. Y ahora ya, poniendo la cabeza un poco hacia atrás para tener el párpado entreabierto, voy a empezar a delinear. Como hay el eyeliner en gel, voy a delinear la línea de agua inferior. Voy a marcar un poco. Un poquito en el ladrimal por dentro también. Como máscara de pestañas voy a utilizar la Day Real de Benefit, que es mi favorita. Me encanta esta máscara de pestañas. Y lo voy a aplicar tanto a las pestañas superiores como a las inferiores. Me encanta esta máscara. Sí, te va a dar. Sí, te va a dar. en las inferiores no voy a insistir demasiado porque yo tengo las pestañas muy largas y si no se me hacen ojos de muñeca entonces queda como demasiado exagerado así que un poquito las del extremo y listo más que nada para que no estén llenas de sombra pero tampoco voy a insistir mucho más porque ya os digo que se hacen unos ojos de muñeca que a mí por lo menos me da miedo bueno ya tendríamos el look de ojos terminado así que voy a pasar al rostro lo primero que voy a hacer es contornear ligeramente con los polvos secones quinterra de cascarra son unos polvos minerales que ya os enseñé en un vídeo y con la brochita 138 de MAC y el del centro que es así como más grisáceo voy a contornear un poquito el rostro va a ser algo muy sutil no voy a hacer tampoco nada exagerado pero bueno un poquito en el vídeo realmente no sé cómo lo vais a ver porque con la luz tan blanca que hay como veis redondeo un poquito porque lo que no quiero es afinar más el rostro ya lo tengo bastante delgado entonces sí que marco el pómulo pero redondeo un poquito como colorete voy a utilizar a ver de la paleta de coloretes de MAC el Melba que es este tono de aquí es un tono como rosita melocotón es precioso y lo voy a aplicar con con esta brocha de aquí es una brocha bastante grande es más bien de polvo pero bueno a mí esta brocha me va muy bien para colorete y es la que suelo utilizar últimamente hay que tener cuidado con este colorete porque aunque parezca muy clarito pigmenta muchísimo como iluminador voy a utilizar el el marilú este de Deval que es este tono de aquí con la brochita 109 de MAC esta de aquí uy que tiene un pelo aquí ahora esta de aquí y bueno lo voy a aplicar en lo alto del pómulo un poco también como encima de la ceja como marcando una C y un poquito en el arco de cupido estoy poniendo bastante para que se aprecie en la cámara pero ya os digo lo cuando editen no sé realmente como se va a ver un poquito en el tabique pero mínimo ahí sí que no quiero que brille y bueno por último ya para los labios voy a utilizar un labial rosa nude muy clarito este es el Coral Bliss de MAC que es este tono de aquí y bueno creo que va bastante bien en armonía con los tonos que he utilizado y le voy a dar un toque del Gloss Sweet Clementine de Abon en el centro de los labios también tiene un color así rosita y bueno pues este sería el look terminado espero que os haya gustado que me dejéis vuestros comentarios por aquí abajo y deis deditos arriba si os ha gustado y bueno espero que este sea el primero de muchos looks en el canal y nada nos vemos en el próximo vídeo chao y bueno